Tercer bloque del cálamo, muy buenos días a los que recién se están sumando a esta última media hora de programa. Recordamos la consigna en Facebook, pulgar arriba, siempre así tienen que hacer. Nos buscan por el nombre del programa, como aquí ven a mis espaldas el logo, el cálamo. Y la pregunta era, ¿cuáles son los nombres árabes que más les gusta? Tienen que escribirnos para que también nosotros los podamos comentar cuando finaliza el programa y aquí en el piso si hay tiempo. Ahora cambiamos de tema y vamos a nuestro informe de religión. En este caso nuestro columnista Abderramán Colombo nos habla del viaje nocturno. En cierta ocasión, en el año de la tristeza, que lo hemos mencionado en varias ocasiones, el año de la tristeza es el año en el cual el profeta que Dios le bendiga y dé la paz tuvo pérdidas muy importantes. La de su señora y la gran compañera que fue Jadilla, que aláste complacido con ella. Su tío Abutalib y también que era el protector, que lo protegió de tantos años. Y también una ida que hicieron como para expander y transmitir el islam a la gente de Taifu y fueron rechazados inclusive con piedras. En ese mismo año, en una ocasión en que el profeta que Dios le bendiga y dé la paz estaba en la mezquita de Meca rezando y escuchó a Abu Yájel, a Umayy, a algunos de los líderes de los Quraysh con su arrogancia habitual y su ignorancia habitual burlándose de él. De que cómo él podía ser un iletrado, huérfano, podía tener la categoría profética y no uno de ellos. Siempre todo esto motivado o muy importante, el elemento de la envidia, que los corroía a ellos que con sus riquezas y su poder no podían alcanzar ni parecerse a aquella persona que ellos durante mucho tiempo elogiaban y ellos mismos lo llamaban a la mil, el digno de confianza. Esas palabras lo hirieron al profeta que Dios le bendiga y dé la paz y él se fue a visitar a su prima Umhani, que era la hija de Abutali, hermana de Ali, que ahora está complacido con él. Y ella lo consoló y después, bueno, en su tristeza se quedó dormido. Y sucedió ahí algo que lo hemos mencionado, que es el viaje nocturno. Bueno, en ese momento fue, en ese momento, digamos, de angustia, de soledad, cuando el señor de todos los universos decidió regalarle al profeta que Dios le bendiga y dé la paz un regalo único que ningún otro ser, ningún otro profeta, inclusive, lo tuvo jamás. Entonces ordenó a Allah, Subhanahu wa ta'ala, al paraíso y a la creación que se preparase para el evento que iba a ocurrir. Y le dijo a Jibril, al de Gizalán, la paz ya con él, a Gabriel, que también se preparase para acompañarlo al profeta en este viaje misterioso, extraño, que es difícil de, con palabras, definirlo, ¿no? Y lo primero que le dijo fue que fuese al paraíso a buscar una cabalgadura para que lo llevase al profeta que Dios le bendiga y dé la paz. Y ahí él encontró a un extraño ser que tiene una similitud con un caballo, digamos, pero no es un caballo, es un animal del paraíso, el Burak. Y lo encontró el Burak llorando, resfregando su cabeza por el suelo y dice, ¿qué te pasa? Te vengo a buscar a ti. No, dice, me pasa de que yo hace muchos años escuché el nombre de Muhammad y desde entonces mi corazón está tan lleno de amor por él que yo lloro para pensar algún día del anhelo que tengo por conocerlo alguna vez, ¿no? Pues bien, le dice Jibril, en este momento vengo yo para satisfacer esa angustia tuya, ya que hoy, esta noche, tú vas a transportarlo a él a través del espacio. Bueno, fue entonces, lo despertaron al profeta que Dios le bendiga y dé la paz, y él montó esta extraña cabalgadura, el Burak, y comenzaron este viaje misterioso desde Meca, o sea, hay un viaje horizontal y un viaje vertical. Estamos hablando ahora del viaje horizontal, que es un viaje que transcurre entre Meca y la mezquita lejana, dice el Corán, que es Jerusalén. En este viaje fueron recorriendo distancias a una velocidad asombrosa y se detuvieron, por ejemplo, se detuvieron en Medina. Pensemos que Meca está en una posición que mirando hacia el norte te encontramos a Medina y después a Jerusalén. Entonces se detuvieron en Medina, donde Jibril le dijo al profeta que Dios le bendiga y dé la paz, cuando le preguntó qué lugar es este, dice, este es un lugar donde más adelante tú vas a emigrar. Así que ya había una noticia que tuvo el profeta al respecto. Pararon también en el monte Sinaí, donde Musa, la pasea con él, recibió las tablas. Pararon en Belén, donde nació Jesús. O sea, se les fue mostrando su conexión al profeta que Dios le bendiga y dé la paz con acontecimientos que son los acontecimientos de los otros profetas anteriores a él. Finalmente llegaron a Jerusalén. En Jerusalén, el profeta que Dios le bendiga y dé la paz, se encontró con todos los profetas reunidos, 124.000 se dice a veces, y con todos estos profetas él los dirigió, entró a la mezquita de Jerusalén y los dirigió en una oración. Y insistieron todos en que él fuese el imán, él fuese el que los dirigía. Después, a partir de esto, él comienza el viaje ascendente hasta el séptimo cielo. Este viaje y algunos detalles más los vamos a ir completando en otro informe que vamos a hacer más adelante. Siempre este viaje nocturno es objeto, a veces fue objeto de burla por los incrédulos y de asombro. Y es algo que nos muestra secretos espirituales de la cercanía única que tuvo el profeta, que Dios le bendiga y dé la paz con nuestro Señor, con Allah. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agradecemos a nuestro columnista Abderrahman Colombo y en los próximos programas vamos a seguir hablando del viaje nocturno. Y ahora vamos a presentarla a ella, Nadia Harush, nuestra profesora, que nos va a enseñar algunas palabras o algunos modismos en árabe. As-salamu alaykum, Nadia, ¿cómo estás? As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, ¿qué nos vas a enseñar hoy? Que ya tenemos la pizarra escrita. Bueno, como habíamos dicho en las veces anteriores, que yo voy a enseñar expresiones. Y gracias a Dios hay expresiones que todavía se están utilizando. Vieron que nosotros en las grandes ciudades y en todo el mundo, acá, allá, la gente corre, corre y no sabe a dónde quiere llegar. Y se olvida de las pequeñas, grandes cosas, las relaciones entre la gente. Entonces, en homenaje al Día del Trabajador. Que ya pasó. Que ya pasó. Pero que es todos los días. Pero esa expresión tiene algo que ver. Si quieren... Bueno, vamos a compartir entonces unas imágenes con las expresiones. As-salamu alaykum. As-salamu alaykum. Bueno, vimos distintas situaciones. A ver, Nadia, ¿qué nos puedes explicar de esto? Bueno, las primeras situaciones era un repaso de lo que pasamos antes, ¿qué más puso? Y otra cosita más. Todo lo que hicimos antes, en este caso vieron que había gente trabajando, un profesor de tenis trabajando, viene la persona, le dice, es como que en vez de saludar, hola, ¿qué tal? o marhaba o salamu alaikum, cuando estás en presencia de una persona que está trabajando con esmero o un trabajador con dedicación, ¿ves qué pasó? Entonces uno viene, quiere hablar con él y le dice, ¿qué significa? Eso, ¿qué significa? Al-la-ya-tik-la-afi que Dios le dé la salud. Al-la, acá quiero decir algo. Dios. Marque, marque el pizarro, si quiere, como una profesora. Al-la. Sí. Dios. Bien. Lo quiero remarcar porque a mí me pasa mucho acá, que siempre me dicen, ah, el Dios de ustedes se llama Al-la. Y mi Dios es Dios, claro. Le quería contar que Al-la es uno, significa el único Dios uno, y es para todas las religiones monoteístas. Un árabe cristiano dice Al-la, un árabe judío dice Al-la, un árabe musulmán dice Al-la también. Y no es que tenemos un Dios aparte que se llama Al-la, y más que nada que estas tres religiones son monoteístas, entonces Al-la es uno. Es uno, bien. Entonces, nosotros nos gusta decir Al-la, pero si hablamos en castellano es Dios, y si hablamos en árabe es Al-la. Bueno, que Dios le dé la salud. Al-la, ya-ti-com-el-afi. Este es el verbo, ya-ti-com. Ya-ti-com. Ya-ti, hasta acá es el verbo. El com es para, me estoy dirigiendo a plural, a mucha gente. Si quiero dirigirme a vos, Al-la ya-ti-com-el-afi, femenino. Si estoy dirigiéndome a vos, Al-la ya-ti-com-el-afi, masculino. Masculino. Y ustedes, la respuesta sería, ustedes me tienen que decir, a mí que soy mujer, Al-la ya-ti-com-el-afi. Eso para que sea femenino. Y si es para masculino, acá se corta el verbo, Al-la ya-ti-com-el-afi. Al-la ya-ti-com-el-afi. Al-la ya-ti-com-el-afi, ¿ok? ¿Esto se usa mucho en los países árabes, Nadia? ¿Te saludó? Sí, 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 sí. Más que nada en todos los países árabes se usa. Esto es el árabe coloquial. Lo puse en el árabe coloquial, el informal. Después, en otra clase, como no tenemos tiempo, quiero explicar bien que el árabe, en los países árabes, hay árabe formal y árabe informal. Pero este necesita más tiempo. ¿Usted da clases particulares para aquellos que se quieran sumar o no? Ahora, todo para el caramón para ustedes. Muy bien, bueno, vamos a repasar de vuelta entonces para que le quede bien claro. Quería explicar hasta el final. Como dijimos antes, que el idioma árabe es muy rico, es muy elocuente. Una palabra, no siempre podemos encontrar la misma palabra en otro idioma. Entonces, a veces para abarcar el significado de una sola palabra, tengo que juntar una más una más una para seguir. Entonces, esto es lo que me pasó con la palabra al-afi. Salud significa saha. ¿Qué es saha? Cuando comeste, dice. Saha. Es la salud física. Pero al-afi no es una palabra sola. Incluye varias, significa salud física, mental, espiritual. Es el bienestar total de una persona. Entonces, vos le estás diciendo, en todo sentido. Y acá, como vieron, yo lo que, por ejemplo, a veces estoy en la calle caminando y veo en frente de la casa el portero baldeando. El encargado, no me llamo portero, se enojan. Perdón. No, está bien. Encargado. Paso, le doy permiso. Allá no se hace eso. ¿Qué se dice? Allá yatik el-afi. Que yo estoy consciente de lo que estás haciendo. Entonces, tu trabajo para mí no es lo mismo. Cuando subo al colectivo, en vez de decir, ¿cuánta gente sube ni saludan? Parece invisible. Sí, sí, el colectivo. Entonces, Allá yatik el-afi. Dos. Y ahora le decís acá en Argentina que te responden. Llegás a tu casa, ves a tu mamá, te preparó y todo el día trabajando. Lo primero, un abrazo. Allá yatik el-afi, mamá. O al padre, vienen de su trabajo. Y veo que me están corriendo. Sí, nos están corriendo con el tiempo, pero bueno. Quedó aclarado lo que es esta explicación. Entendimos. Y nosotros también le ponemos un poquito así. Y para todos ustedes, atrás de cámaras. En el control. Allá yatik el-afi. Ahí está. Que nos respondan también que vimos a algunos de los productores trabajando. Nadia, como siempre, agradecerte. Sabemos que le llevas mucho tiempo para traer toda esta explicación al programa. Gracias a ustedes. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte, pero quédense ahí que ya volvemos con más El Cálamo.